Hola chicos, buen día, los saludo a su amigo Juan Risco y este día nos han traído desde Trujillo un rico cuicito. Vamos a ver qué tal nos queda. Comenzamos. Bueno chicos, acá tenemos los ingredientes. Para comenzar la preparación, primero nos desinfectamos las manos para poder manipular todo. Comenzamos echándole un poco de sal. Yo acá tengo sal de maras para comenzar a sazonar nuestro cuic. Agregamos un poco de pimienta. Mayormente me gusta utilizar pimienta recién molida porque aporta un poco más de aromas. Queda súper súper chévere. Ajito, lo colocamos a ver a parte de la pancita, como verán. Esto va a quedar con un aroma espectacular. Secreto, para que quede la postra súper crocante, me gusta agregarle a mí un poco de limón. Lo sabamos, como verán. Listo, lo adornamos súper bien para que vaya cogiendo sabor, se vayan incorporando los ingredientes. Y hacemos de repente unas pequeñas incisiones en el cuero. Bueno, aquí tenemos ya el cuy sazonado. Lo pasamos por harina. Lo adornamos bien para que esto quede súper súper crocante. Luego pasamos a fritura. Bueno, aquí tenemos el cuy sazonado. Ya paso, paso, la última vez le colocaba unos palitos para que no se pueda conocer en realidad. Ahora vamos a colocarlo abajo, acá ya cayó. Tengo unas cuyas traidoras. Y los mágicos, los último. Va cogiendo un color espectacular. ese huevo que nosotros queremos, le dejamos un promedio de 10 o 15 minutos en gran fritura. Bueno chicos, como seguimos con la receta, ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestro cuy, como lo verán en la parte de acá, ya está todo, ahora vamos a proceder a escatarlo, miren que vemos que está, el color ha sacado, miren nuestro cal, que como suena, está súper galleta, vamos a proceder ahora a escatarlo, vamos a hacer una pestaña de preparaciones normales, ponemos un poquito de chaygo, unos papas, unos chiquitos que siempre van bien, acá he hecho unas papitas al chimichurri, que eran súper súper chéveres, para emplatar nuestro culo, vamos a colocarlo un poquito por aquí, otro por acá, para nosotros emplataros, una salsa de piolla, que nos va a acompañar súper, súper guau, a este plato, y por supuesto, como viste Urano, su infaltable rocoto, para que acompañe, de ese sabor picante, ese aroma, y nada, cualquier cosa, estamos haciendo más videos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!